A través de una nota de prensa, la Conferencia Episcopal de Nicaragua informó el martes a la ciudadanía que Monseñor Bosco María Vivas Robelo, obispo emérito de la diócesis de León, había sido hospitalizado por afectaciones de salud. Radio Darío conoció a través de fuentes que Monseñor Bosco Vivas Robelo fue ingresado en condición delicada de salud la noche de lunes al hospital capitalino Fernando Vélez Pais. Junto al obispo permanece su asistente David Aragón. Un breve comunicado de la Conferencia Episcopal de Nicaragua solo indica que el religioso fue llevado a un centro hospitalario. El obispo emérito, quien ahora habita en Managua luego de su retiro como máximo líder católico en León, desde hace días presentó complicaciones de salud. En León, la última comparecencia pública que hizo Monseñor Bosco Vivas Robelo fue para agradecer a la feligresía católica por sus 28 años de obispado. En esa ocasión dijo, me siento en paz, siéntanse contentos, estoy felices de hacer la voluntad de Dios. En mayo del año pasado, el obispo emérito conversó con este medio de comunicación para señalar lo injusta que había sido la muerte del monaguillo Sandor Dolmus. Nadie merece morir de esa manera, dijo el religioso en aquella ocasión, criticando que quienes se cometieron el crimen no deben escapar a la justicia. Pero de la justicia de Dios, si es que nadie se puede librar, manifestó. Invocando el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, solicitó una reunión al Consejo Permanente para retomar el tema de Nicaragua. La solicitud la hizo a León Charles, representante de Haití, actual presidente del Consejo Permanente. Según Almagro, el organismo ha dialogado con el gobierno de Daniel Ortega y actores de la oposición y la sociedad civil a efectos de encauzar el diálogo político con el objetivo de alcanzar una reforma electoral que permita al país realizar elecciones libres, transparentes y con observación internacional. Luis Almagro y la Comisión de Alto Nivel de la OEA creen necesario la aplicación del acuerdo entre el gobierno y ese organismo sobre un proceso de reformas electorales firmado en el año 2017. Pobladores del municipio en Puerto Cabezas, el Caribe Norte de Nicaragua, enfrentan desde el día de ayer a negación en diversos barrios de esa localidad y desborde de ríos debido a las fuertes lluvias provocadas por los remanentes de la onda tropical número 5, de acuerdo a reportes de medios locales. Entre los barrios más afectados están San Judas, Puente San Miguel, Loma Verde, entre otros. Reportes locales informan que en el barrio Nueva Jerusalén, en Puerto Cabezas, las lluvias desbordaron un río cercano que afectó hasta el sector del puente Nipco. Según el Centro Humboldt, las condiciones en esa zona del país podrían empeorar debido a que las lluvias en el Caribe Norte persistirán este miércoles y el día de mañana por los remanentes de la onda tropical número 5 y por el traslado de la onda tropical número 6 que avanza desde el Atlántico hacia el Caribe Nicaragüense. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y su esposa dieron positivo a la prueba de COVID-19, según lo informó el mandatario en cadena de radio y televisión. Hernández añadió que continuará con sus labores por medio de teletrabajo en el Hospital Militar de Tegucigalpa. En un comunicado, la presidencia de Honduras dijo que Hernández mantuvo en todo momento las medidas de prevención recomendadas por las autoridades. Sin embargo, por la naturaleza de su trabajo no fue posible permanecer en aislamiento total expuesto al riesgo de contagio. Seventa y nueve tres, calidad que se escucha. Darío Noticias.